¿Qué pasa en Ginés? Aquí estamos con Mateo y Tou. ¡Hola! Hola, César. Hoy vamos a jugar a unos duos con Mateo que nos lo estaban pidiendo mucho. En realidad no nos lo estaba pidiendo nadie, pero bueno. ¿A dónde vamos? Vale, amoyes. Hay que buscar jarrón. Yo lo tengo con jarrón. Hombre, yo también supongo. Porque yo no... No quiero que me lo vean. Ah, sí. Ah, lo vean. No, pues ahora. Ah, por cierto. Acabo de volver a subir vídeos. Cuando pueda subirlo. Esto fue el canal y me lo podía ir a poner un canal, me lo podía ir a ver. Y yo conmigo, fío. No puedo ir a llenar. Ya, hombre. y manté una pregunta cuando suscriptores tienes nos ha caído alguien fuera vete 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 y me viene a mí y no puedo hacer nada pero no me tocó con armas ni yo y coge que asco y yo voy a tocar otra cosa me ha encerrado o lo mato no escupo nada no me ha distorsionado no hay igual que no ponía a ver si se atende tengo yo más miedo que eres por lo bueno que venga a ver dónde está el pan ahí está se ha salido creo yo no lo voy si el dragón para ahí salía yo creo que no encuentro ningún arma buena yo solo encuentro curas y las balas unas famas en la otra punta bueno con nada esto esto aquí esto así ¿en serio que te quitas las curas? no eso no o sea no eso lo llevaron no aquí es poquís millones ahora tengo tu archito no te olvides de mí no, ya, sí, es lo que ha pasado me olvidó de mí corre 10 segundos 9, 8, 7, 6, 5, 4, corre que ha matado que quieras que ha quitado que que estaba y la chica esa estaba y la chica esa y las quitas 36 vidas por caída 36 vidas por caída por ahí he visto algo de 36 blanco ahora tengo que volver a finales ¿no? me tengo que matar yo al mío, ¿no? yo solo quiero encontrar jarrones para hacer la misión, tío ascenso ascenso algo que todo lo diga ¡un jarrón! bien, lo he convertido ¿me ves ella? ¡sí! ¡soy culca! estoy muy fuerte a ver si se repara cañar esto una vez yo ahora Yo creo que tú me pirarías, ¿eh? Yo te quiero... ...muchear un poco, no tengo más señales, no tengo nada. Yo tampoco, pero es que... ...me viene a la zona ya. Vuelvelo. ¿Vuelve? ¿Monta dónde? No voy. Por aquí está la carretera. ¿Dónde está la carretera? Hasta ahí. ¡Nos vamos! Hay que ir. Por aquí. Aquí. Vale. Venga, vamos. Esquivamos los sitios. Me gustaría parar un poquito, no, que no tiene gasolina. Pero rapidito. El tiene que ser rapidito, ¿eh? Dispara, César. Espera, espera. Ah, no, eres tú con la gasolina. Con esto ya paré. Con 50 ya paré. Ven, ven. Ah. Hasta luego. A ver, rapidito va a hacer la vuelta, hombre. Muy bien, rapidito. Yo tengo un nivel. A ver, frente a la carretera, rapidito. Muy bien, rapidito. Cuidado. Es que aquí hay una persona, tío. Aquí. ¡Horra, tío! 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 ¡Mierda! Está aquí está el otro. ¡No tengo una punta! Yo tengo más peñales. Por favor, ven. Pero que yo tampoco tengo nada y estoy en la otra punta y mi coche está muerto. no tengo nada y estoy muy poca vida y me pilla la tormenta nada hacemos otra partida a por ciento cuando terminemos este vídeo vamos a hacer el mecan de sus carros esos chicos sniper versus carrito de golf que eso sí me estabas pidiendo eso sí y y y y ¿Dónde? Eh, Fesha, podemos ir aquí? ¿Dónde? Vale Ahí Estoy ya un poco de piso, pero no me importa Estoy ya un poco de piso, pero no me importa Estoy ya un poco de piso, pero no me importa Hay que ir por esa esquina para rescatar a algún arbolito de la guardería, eso no sabrá Ah, ya sé dónde es ¿Pero has visto mi ala delta ahora mismo? No Esa Mira ¿La ves? Ah, claro Sí, sí El camino Yo creo que Yo creo que Bueno, a la delta Se miran en el mar Entonces, ¿no? A ver, ¿dónde está la guardería? Acá no la guardería ¿Qué es esto? Sí, pero es que El problema es que haya caído alguien Yo... Yo me voy a la casa Se fue A ver Solucido Escopetina Si veis que estoy comiendo algo que... Estoy merendando manzana Troncos de manzana Es un poquito raro pero... Es un poquito raro Es realmente un plazo Voy y espera que... Que me cuesta colocarme una pistola Voy, voy, espera que me tomo esto Igual voy ¿Dónde está? ¿Dónde ha muerto? Exactamente Está... Sí, está ahí, está ahí Ese es uno que va a poner Mierda Buenísimo Para afuera a todo el mundo por aquí Vale, voy a revivirme El compañero se salió en el que la muestra Buenísimo Ya puede ser Pero sí, ¿cuántas se han matado? Creo que han matado a jugador, no ¿No le han matado a uno? No sé ¡Eh, hay una junta, yo les pierdo el orden! Mira Correo del Marvel Está llegando Galactus El hombre gigante Vale, yo te acompaño por si acaso si pasa algo Esto a mí no me suena mucho Es que esto no es una guardería Esto es un restaurante No, esto es un Mercadona Mercadona, Mercadona Compre sus limones ¿Pero dónde están? La guardería No sé ¿La guardería dónde está? No tengo ni idea Dime tú Oye, ¿han disparado a alguien? Eh, sí, sí Han disparado a alguien Pero no sé dónde Arbolito Esto no será la guardería Si, una guardería Pero qué ¿Qué pasa, tío, con la guardería? Te has equivocado de nombre, será, ¿no? Porque vamos Yo creo que es al otro lado Yo creo que sea para el otro lado Bueno, pues ahora nos fijamos Estoy fijando No será esto, ¿no? Sí La guardería, decirlo en los comentarios Por favor A no ser que la encontremos, claro Mateo, yo creo que no hay guardería No, voy yo también con mi coche Ultra especial ¡Voy para allá! Me extrañó el año Ah Pues yo, mira, pues estaba allá Eh, espera ¿Y eso qué es? ¿Un árbol? No, un árbol no Algo de madera hay ahí Ay, esto es una cosa jugando ¿No será la guardería? No Oye La guardería está ahí ¿Dónde he marcado? Eso me sale el mapa Voy para allá ¿Cómo que te disparan? ¿Por dónde? ¿Por dónde? No, no, no Aquí hay XP ¡Sí! ¡Ah, bueno! ¡Qué hack! ¡Sí! 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 ¡Todo! ¡Ahora, tío! ¡Que me sube casi medio nivel! ¿Qué es esto? ¿Cómo es de medio nivel? ¿Pero qué es esto, tío? ¿Ahora? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? ¿No? ¿Qué malas de fusion, por favor? Vale, voy esperado Voy a comprobar si está la guardería o no Justo donde has marcado Pero si ahí se ha la... No es una dinamina No es solo una dinamina Qué bien Vale, le dan una bala uno voy contigo más de 40 por una fecha por el camino que con esa comas no nunca por favor si pido el estampado marcado por favor no hay marcado vale muy esperado me sumo contigo yo voy a bajar por él yo voy contigo vale pero si estoy yo si soy yo que asco pero donde papá me han pedido en el caso y es un nivel ya tengo tu traje pero como que tenía fusil hay menos menos mal pero y si yo tengo pot y ahora no porque te has cura con vendas bueno pues yo me tomo un mini y tú te tomas el otro y no para mí el 27 de nada yo creo que podríamos ir viendo ya la zona ya escucha disparos sí 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 está aquí pero no me dejan cuando son cuatro seis mil no pero que no me deja coger esto no me deja no me deja coger ¿Qué es eso que es? Píscate, píscate, píscate ¿Dónde, dónde? Claro, intento mejorar el lente ¿No ha comido, eh? Sí, sí, si yo, si yo estoy recolectando o si hay algún brother cross, voy a también construir Yo me cago en un escopo y me dejo así indebido Tengo yo también un poquito Mira, venga, me meto primero en el asunto ¿Edito yo? Sí ¿Edito yo? Anda Qué asco Venga Pasa, mi rey Pasa, mi rey Pasa, mi rey Sí, sí, lo he visto, lo he visto de la pared ¡Bum! Qué pirajo de ti no lo has metido Yo me voy Sí Espera, es que quiero comer como un pezón dentro de eso ¿Te has cogido tú, no? No No Yo te pongo el pezón Yo te pongo tu pezón Yo te pongo tu pezón Una pezón Una pezón Una pezón Sí, pezón Una pezón Una pezón Una pezón Sí, sí, sí No me voy a agarrar Eh, gente, ahí, mira Ahí Ahí hay gente Hombre Voy a ir yendo lentamente, ¿vale? No Eso no es lentamente, eso es rápidamente No ¿Pero qué? ¿Qué haces? ¡Uy! ¡Eh, sí, es verdad! ¡Pero tío, ese es el tío hacker o qué? Dale, acércate, mierda Voy Yo estoy hacker, ¿no? Me está viniendo ¡Yazgo! Sí Ah, que está bien ¿Qué? Ah, que he puesto una pared en el sitio equivocado ¿Terminamos ya el vídeo o qué hacemos? No No Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo Necesitamos cuatro likes para más vídeos como estos Y con un suscriptor más, ¿no? Y bueno, chao, adiós No 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 Gracias.